Música Gracias por su nacimiento en enero. Ya que estamos en eso, don Manuel, mi nombre no es tan importante, pero yo le voy a pedir de presidente que el señor es un hombre, porque el señor es un hombre. Es importante. Por ejemplo, el señor es el hombre. Es un hombre... ¿Por qué correctamente es un hombre? En mi favor, no hay algo. Es un hombre. los presidentes más prolíficos que tuvo el paraguay en sus realizaciones en distintos aspectos que hacen a la vida de la patria paraguaya pensé coja como añe teje está paraguay como hija no admiten de acuerdan y en baja ponga de jeje sana hay que ser cana municipal que ahora es la manzana de la ribera sí señor y la construcción del edificio para la embajada de los estados unidos en paraguay la creación de la moneda guaraní de bico ahí está o sabes que antes de mil este se creó en 1943 antes no se usaba acá guaraní don manuel se usaba peso fuerte y sigue la guerra del chaco con el presidente josé peguiari y eusebio ayala ellos usaban todavía moneda o sea el dinero ya de su peso fuerte peso fuerte a peso oro a peso fuerte con la oro y mi mía que voy a ver la librería sí señor bueno él creó en 1943 lo que se llama y estos fueron los primeros billetes un guaraní bueno él fue el que creó muy bien otro reactivación de la flota mercante del estado voy a arípico para el barco y bandera de europa entero antelgo esa mantelgo el creó antelgo ante el coja europea irá este día para que ocurre y de cuadras un ambas de polla por gobierno más de ponía peja pepe la creación de radio nacional cadena la cadena paraguaya de radiodifusión sí todavía poco y acá pero hay que soñar de don manuel porque él creó lo que se llama radio nacional del barrio nacional del paraguay y dentro de eso se llama hay un programa que cuenta las actividades presidenciales día a día si se llamaba la cadena paraguaya de radiodifusión o pasas a que la doce y media a las siete y media bueno otro ya se sabe que más ley orgánica de la policía nacional la ley orgánica de la policía demás estamos difíciles planos edificios a pal él creó a palo de la asociación paraguaya de alcoholes pero con este tipo de edificios pp montevideo y colón el hijo de colón 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 de estén no pérez aquí en haitepo y aquí en haitepo en haupe pebe se sabe edificios para don manuel este página de la amburubizaroga el sobre mariscal lópez el presidente ya siendo presidente él compró ese edificio de unos empresarios adinerados argentinos que después de la guerra del 70 han puesto ha venido a comprar casi todo el país y este lugar más los edificios ya que ya había de los empresarios él compró y convirtió en brubizaroga del luisano y en gerio morí a pe y copa carrera ya de homomía con pa car y no compañía paraguaya de carnes de carnes sí a homomía con momoyers ese verdad te darán construcción oye y dés papás y pérez el pero él creó lo que se llama instituto de previsión social ya en su momento y después se va fortificando y modernizando más. Pero, oye, pues, un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Primero, ya poco, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, oye, muy de acuerdo con los empresarios y trabajadores, recuerda, oye, por la creación del IPS, Instituto de Previsión Social. Sí, y el Ministerio de Salud Pública se debe a Higienio Murinio, porque él creó y después también el edificio que hasta ahora es el Ministerio. Ah, pensiste. En 1946, Begatú, la primera... Este... Upeycatú, la primavera, Upeynapea, Jabetan de Ocho, Ande. Ande. Ande creó también Higienio Murinio. Apal, Copacar, Ministerio de Salud, IPS. Y en 1946, ya estuvo como seis años, la parte política tuvo muchos problemas también. Sí, no, no, siempre lo paro vi. La parte política. Oh, paro vi. Insertó en el gobierno como ministro a gente de otro partido, ya sea liberal, estuvo también los comunistas, militares, y se llamó la primavera democrática. Oh, Paisa. No entendemos. Él llamó la primavera democrática, pero acá hubo... Es como una lección para nosotros en estos tiempos, porque... No entendemos. O ingo liberal, o ingo colorado, o ingo pensado de otra forma. O ya posee, no, 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 que me mojado, y se llevó a la revolución del 47. No, Paisa. Y este fue una de las revoluciones más sangrientas que tuvo el Paraguay, y que a partir de ahí, que la historia registra que el famoso odio entre paraguayos fue la revolución del 47. No, Paisa. Porque hay que saber que hay todavía hasta hoy dos ya, en los partidos o ingo. No, 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 no. Pero ya no es así, ahora ya no es así, ahora ya no es así. Ya no es así. Ya no es así. Porque... Porque yo creo que eso, porque yo creo que eso es lo que me está... Sí, yo creo que eso. Cállate. Bajame, venga, venga. Háganme, venga, venga. 1947. vengo del gobierno de Eugenio Morinio. Pero yo pues está más a cargo de la... Oye, ya puede ser que tenís golpe y bien estudiado por la ANR. en aquel tiempo. ¿Ese? ¿Sí? La política y corta. Sí, 48. Y este, Dave Buacabello, Jay Paz, Uwila y poder sostener a Súper la gobierno porque él estaba acompañado por el Partido Colorado. Hay que saber que la revolución del 47 eran los gobernistas más el Partido Colorado. En cambio, los opositores de ASUP, o Puján, y Cuadro, y UG, eran los lideros franco-comunistas, como se dice hasta hoy. O Pechal, sí. Los penandí, el ANR. Bueno, entonces, o IP Pocan, o IP Pocan. Que tú ojo, o IP Pocan. Hoy te hizo el ANR. La política. La política. Como San García. La política. Que a donde era así, y volvimos a ver por ahí. Entonces, eso ya puede, democráticamente, yo renuncié a un pequeño golpe. Sí, sí. Y para dejarlo. El golpe armado, yo capaz. No, la revolución del 47, el... Upea... Upea era pues cuero. Upea la pues cuero. Upea la pues cuero. Entonces, así asume otra vez la ANR, que tuvo un pequeño periodo en el 2008, que ganó una alianza acá, después volvió en el poder y estamos todavía entonces con el gobierno, ya en su vez del partido de la ANR, que empezó en 1948. Bueno, hay un pueblo hacia casa. Hay un pueblo hacia casa, para un muñeco que su vejera, y Quichini Morini se le llama hacia casa. Sí, señor. ¡Él es porque no hay un plague. No, ¿sí dónde hay un plague? No, se lleva a la semana almozante. No hay muchas cosas, vamos a empezar, estamos ahora en el momento de que nos matamos en el momento. Aún vamos a hacer para Guaribe la gente, entonces sí está en versión de Luis Cubilla, y su banda con la banda en banditas. vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.